Esa es su primer parte, o sea, así fue como inició el novato, ¿no? Y así empieza esto. Yo creo que esta misión va a terminar bien c***a porque, como esto es repetitivo, lo voy a terminar cortando un ch***o en las que me quedo callado porque se alocan los hijos de p***. No hay descanso para los condenados. Después, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¡Estás muerto! ¡Esquíbala! Ah, pues sí que esta p***a es este... ¡Marín! Se va a poner a lanzar ganas a lo idiota. ¡Trick or treat! ¡No! Sí, no estamos, a ver si me ayudan en algo. Aparte, tráeme los p*** problemas hasta mí. También que íbamos y acabaste con el programa. Entonces, el novato, después de lo que ocurre aquí, nos vamos a Draco 3. ¡Barras, barras, pensalas! Que, después de la guerra humano-covenant, solo quedaban grupos rebeldes de ambos bandos, tanto de élites como de humanos. Y pues los rebeldes realmente humanos nunca habían desistido, solo que, pues, no había necesidad de dar la madre al planeta si pues iban a morir todos. Se decidieron por dejar de hacer, de darle molestias a la UNSC. Se construyeron para eliminarte. No quiero que vayas a olvidarlo. Hasta que, pues, pasó la guerra y dijeron, no, pues ahora sí, no queremos que reconozcan a Draco 3, que era de los primeros o principales lugares donde se ocultaban los rebeldes, para que fuera reconocido como una parte importante y vital importancia para los humanos. ¡Exigo respeto! Así que hicieron su revolución, llamando la atención de estos bastardos. ¡Voy a resistir! ¿Oye? ¡Go! Tu primero, soldado, al agujero. No seas pinche enfermo. Primero invítame un café antes de ponerte puerco. Aquí mi general es Bok. ¡Ah! C***, con razón me lo pediste. A ver si no me aplasta. Eh, los mandaron, eh, como... Bueno, como está el grupo... Huevos, como el empollo. Como estaban todos esos grupos, este, rebeldes, dijeron, manden al Alfa 9, que es el equipo de estos peleles. ¡Estúpida! Para que se encargara de todo el pedo, ¿no? Los mandan y... Pasó un tiempo en el que ya estaban librando una guerra. Hasta que en un momento dado, lo llegaron a una como capilla, o a un así como lugar de resguardo de los rebeldes, en donde se armó un acampal. Donde se pusieron a pelear los rebeldes y al equipo Alfa 9. Los empezaron como a cribillar. Y Bok dijo, tengo un plan. Y mandó al novato a que se... ¡Ay, qué pendejo! ¿Está vieja? ¡Yo ayudo! ¡Yo te ayudo! Este Bok le dice al novato que se rife, que se lance a flanquearlos mientras el equipo le hace cobertura. Y en lo que estaban haciendo eso, en una de esas chingues su madre que le meten un puto al novato, lo dejan inconsciente y que lo secuestran a la chingada. Lo cual obviamente, pues, el equipo dijo en la madre, ¿no? ¡Por Dios! ¡Mate a Potter! Eso no estaba dentro del plan. ¡Soltado! ¡Por aquí! ¿Por aquí qué hija? Yo tengo algo que hacer. Se viene el glitch, ¿eh? Se viene el glitchecito que hace un ver... De Halos creo que no vemos. Desde el... En el 5 sí hubo sí. En este hubo glitches. Creo que no he tenido. Mi carne me pide sol y sexo. Un triangulillo. Más o menos algo así. Esto debería bastar. Quisiera vivir en ella. ¿En serio? No. No, me pegué en la mema. Repito. Vale, tengo que estar más de este lado. Bien, tus baby. Ahora sí. Bien hecho. Y nos vamos a saltar todo este pedo en donde, según creo, es súper complicado. Lo secuestran, lo torturaron y lo golpeaban y creo que pasaron años en lo que lo encontraban. ¿De qué color es mi calzoncillo? Hasta que en un momento dado encontraron la información de que ya sabían dónde estaban. ¡El gobierno encontró a alguien a quien buscaba! Que estaban como en una especie como de fortaleza o atrio raro en donde el equipo alfa 9 se estaba baleando contra Ingrid, que era la que había sido... la líder de los rebeldes. Hasta que en un momento dado, este... Mickey dijo, Nell, a la chingada, estoy harto. Ya estoy en una ventana. ¿Se arma de huevos? Dice Nell, cúbranme a la chingada. Se avienta, sale corriendo y se pone a rifarse... a esquivar tiros. Atraviesa las primeras líneas de defensa mientras atrás lo estaban cubriendo, mientras seguían disparando de frente. Mientras él siga corriendo hasta que cruzó la primera puerta y llegó a las primeras líneas defensivas adelante de Ingrid. Y entonces atraviesa la última puerta y ¡chingue su madre! le disparan al novato en la cabeza. Porque Ingrid, que era la que traía al novato, al ver que Mickey había entrado y sabía haber guiado a todo mundo, entró en desesperación. ¡Vámonos a la chingada! ¡No tengo miedo de morir! Y se lo fornica de un tiro. Y obviamente Mickey, pues como estaba en la ira y en el calor del momento... Dios tiene piedad, yo no. Huevos que se la carga la... Después de eso, pues ya les había platicado que... Creo que... Dodge se iba del equipo, a la Verónica se... La mueven a secretaria de... Abandona el equipo y se vuelve secretaria de... ¿Cómo se llama el guapo este? De Lansky. Quiere veluro, terciopelo en el comedor. El que cueste menos. ¿Quién más? No jodas, ¿qué es esta broma? Tíralo, tíralo, tíralo. Listen, you son of a bitch. No está mal. Sabes lo que haces. La verdad es que soy una verna, ¿no? Pues vengo de otros tres Halos. Me ofendería si no lo hiciera. Vogue, Romeo y Mickey se hacen no de CTS 4. Mickey traiciona y prácticamente eso es todo. A ver otra vez. Estás enfermo, Bruce Wayne. Con calma y cuidado. Mira los rincones. No dispare. No hemos visto antes en otras misiones, pero nunca tan de cerca. Por lo que sabemos, son prisioneros o esclavos. Como sea, les gusta el Covenant tanto como a nosotros. No descubrí en los túneles. Lo vi acceder en las comunicaciones, cámaras de seguridad, controles de tráfico, etcétera. Al final se escondió aquí. Oni los llama ingenieros. Cree que son una especie de supercomputadoras biológicas. Si estoy en lo cierto, este combinó los datos del superintendente con los suyos. Todo lo que queríamos sobre el Covenant, lo que buscan bajo la ciudad, está aquí. Mierda. Esos bichos dieron alarma. ¡Buck! ¿Verónica? ¿Dónde estás? Centro de datos. Vamos a salir. ¿Vamos? Ya te lo explicaré, pero no, repito, no dispares a nada rosa. Lo que tú digas, pero ven. Esos brutes están aquí por el ingeniero. Lo matarán si tienen la oportunidad. Tú, quédate detrás de mí. ¿Ok? Tú, pero si esas cosas están bien preciosas, ¿cómo las pueden odiar? Si está bien... es precioso. Ve adelante, ábrele paso a Bob. A ver, tengo un problema, no tengo nada que me ayude realmente. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Sí, tengo muchos problemas. Pero no es tiempo de lamentos. Bien, primero. Rápido, bien. ¿Dónde está el Virgil? ¿Por qué ese güey se lo matan? Valió madres la misión entera. Yo ya he visto eso y no es bueno. Pequeño detallote. Ahí está el Virgil, va, 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 va. Se facilitan las cosas. ¡Ranata! Está bastante ruido porque no tengo plasma. Ven, tira, 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 tira. Perfecto. Bien, perfecto. Ocupo plasma. Qué bendición. Bien, ¿quién y qué queda? ¡Cábalo de pedro! Todo, todo, ya que pudo. Estoy aquí chingando a su madre. Sí, no, disprecese la chingada. Bien. Ustedes, pelenme a mí, ustedes pelenme a mí, malditos. ¡Pendejos! ¡Me cago en todo! Maldito Vogue, maldita Verónica, estúpido. Virgil es el único que me da vida en ese lapso. De hecho, ¿por qué ya no aparecen en los demás Halos? ¿No les parece eso, curioso? Segunda, segunda, segundo plan, segundo plan. 346 minutos más tarde. Ya muerto, ¿no? ¿Ya tíesos todos? ¡No! ¿Quién falta peleles? Dime que no es lo que estoy pensando. Faltaban tontos. Aguántame, hijo, porque me tuve que venir a perder aquí, a ver si no me muero. Ay, Dios mío, lo que tiene es ser un buen explorador. Por eso, explórense, banda. ¿Y yo qué creí? Que podría vencer al cáncer. Sobre este recurso, a ver cuándo puedes contarme algo. Nunca, ella nunca te cuenta nada. ¡Imbéciles! ¡No! ¡Márcalo! ¡Adenco! ¡Oh! ¡Pinches pendejadas, cabrón! Está cerrado. ¡Mierda! Tranquilo, tenemos la llave. Es el Virgil, ¿no? Estos cientos de estos bichos. ¿Qué tiene este de especial? Este ingeniero sabe que busca el Covenant. Si pudiera capturar a más de forma segura, lo haría. Con lo que saben, pueden ganar la guerra. No habrás matado a ninguno, ¿verdad? ¡No! ¡Híjole! Bueno, prácticamente, no. ¿El Virgil bien, ¿verdad? Vámonos, mijo. Creo que es una hora veinte, más o menos. ¡Oh, la madre! Sí estuvo pesada la misión. Lo bueno es que creo que lo platiqué y los videos me van a dar para uno bueno, para uno bueno y tranquilo, pero bueno. La siguiente al fin, Autopista de la Costa, la misión final. Así que, ya veremos en el siguiente cómo nos irá de épico porque ya saben que en ese no se platican nada y ya terminamos con los lores, prácticamente. Ya veremos cómo terminaremos el Halo 3 ODCT, así que, ¡nos vemos, banda! ¡Suscríbete al canal!